Estamos en un nuevo idioma, a ver, y no sé cómo no voy primero, pero es que a ver, no me entiendo. O sea, no primero, al menos en el top debería estar. ¡Suscríbete al canal! Vale, chicos, no sé ni yo cómo me estoy sacando. ¿Cuándo está partido? A ver, que llevo... Ah, que sepáis que solo llevo... No, muy pocas kills. No, ¿sabéis que voy por la primera vida? Que llevamos 12... ¡Que llevo 12 kills! A ver, a ver... Que no es 12... Normal... O el récord me... No, a ver... 13 kills... Que no, es normal. Bueno Como juegue también Que no me lo puedo Mi corazón está al máximo Porque no me lo puedo creer Que lleve 13 kills en una sola vida Me han adelantado No tío Yo esta partida Llevo 15 kills Y a seguir Chicos A ver chicos Me voy a quedar con la combate Pero solo por Ahí como gane la partida No me lo creo tío No Bye Bye Artículos 16 personas Ahora que si me lo cargo Me hago 17 aquí ¡Suscríbete al canal! Vale, chicos Gracias por ver el video Gracias por ver el video